Vive el Carnaval Tuxpan 2016. Iniciamos el jueves 5 de mayo con la tradicional quema del mal humor, la coronación de la Corte Real, el show de Gilberto Glez y la presentación musical de Junior Clan. Te esperamos en los terrenos de la feria a partir de las 8 de la noche. Carnaval Tuxpan 2016. De todos, el mejor. No te lo puedes perder.